Hola, buenas tardes, este es el programa Haciendo Pizza con Florencia En esta breve síntesis Contaremos Los pasos para hacer una excelente pizza Bueno, estamos en vivo y en directo Para todo el mundo mundial No, ya la pongo yo Y bueno, no estoy boludeando acá Bueno, entonces le pone harina Farina Sale en los costados Sale ¿Qué? ¿Y? Y ahí le puso Aceite, azúcar a la levadura que está en el medio Y la levadura la puso en el medio Y aceite y azúcar Así, por 14 horas Haciendo ese movimiento Entibiamo un poquito el agua Y agregale, así voy amasando Porque está media caliente Ahí está, la manda más Bueno, tengo obligaciones Después seguimos con el video Vamos a ver este video Gracias.